Música Vamos a continuar con nuestra segunda final Esto es en la categoría Edith Femenil Se enfrenta de España Ella es Maite Ruiz de la Ramón Se va a enfrentar a una gran atleta Y ella es de Francia Su nombre Maridou 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 Como Arturo Buenísimo Alecandro Ballega de Uruguay Árbitro Ociliar Federico López de México ¡Gracias! 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 ¡Venveniste aquí seleccionando el rato deAFORM på 2017! ¡Suscríbete!